En el primer día de trabajo coordinado con el colectivo de las Madres Buscadoras de Sonora, la Fiscalía del Estado confirmó la localización de los restos humanos de dos personas que ya están siendo procesados por personal del Instituto Jalicense de Ciencias Forense. Este hallazgo ocurrió en el primer día de las labores de búsqueda en el fraccionamiento Cielito Lindo en Tlajomulco de Zúñiga, mientras que en la población de Villa Corona también fueron localizados lo que se presumen son restos humanos en el interior de un pozo. Como resultado del procesamiento que llevó a cabo el área de desaparecidos, ya con el cateo otorgado, se localizaron dos personas fallecidas sin identificar, ya están bajo el resguardo del Instituto Jalicense de Ciencias Forense y en espera de los dictámenes. En la siguiente lámina, también la información dándole seguimiento a este operativo que se armó, que se realizó con los grupos de colectivos que estaban realizando estas labores, así como con la Policía del Estado, la Comisión Estatal de Búsqueda y obviamente personal de la Fiscalía, concretamente de la Fiscalía Especial de Desaparecidos. En Villa Corona, el 23 de febrero, también se lleva a cabo el aseguramiento y localización de segmentos socios. Joaquín Méndez Ruiz, Fiscal Estatal, también informó que este jueves, el grupo de mujeres provenientes de Sonora, en compañía de personal de búsqueda de personas de la dependencia, logró la localización de cinco bolsas con restos humanos, así como segmentos óseos que están siendo investigados por personal forense. Este hallazgo ocurrió en el fraccionamiento Chulavista, también en Tlajomulco. Igual en Tlajomulco, en la colonia Chulavista, ya el día 24, como seguimiento a esa agenda de trabajo que se realizó con los grupos de colectivos y la Comisión de Búsqueda y todas las demás autoridades que nos apoyaron y que todavía hasta el día de hoy se sigue trabajando, se lograron asegurar y localizar cinco bolsas y dos lotes de segmentos óseos, también ya en el interior, resguardados del Instituto Jaliciense para que nos determinen los resultados. Señal informativa, Henry Saldaña.